¡Suscríbete al canal! 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 estaba buscando cualquier tipo de intel. Sí, ¿y? Algunos hermanos de Pacifica me regresaron. Me dijo que me quiera ir a buscar. Endo convo. De todas formas, nuestro pequeño cliente insistió en encontrar a alguien que estaba en el juego. Sabes. Vamos a estar ahí por todo. Sua truidad va a ser extrema. T-Bug no es una persona de gente. Y Jaggy es solo bueno en algunas cosas. Sabes que sabes lo que quiero decir. Quiero que te dejó. ¿Cuál es el problema que necesitamos resolvidos con Maelstrom? ¿Tienes una carne? Un saludo en la chard. Tengo una historia clásica para ti. El psico gang ha hecho lo que hace dos semanas. Llegué un convoy de Militech. Llegué con la herramienta. El corp no sabe que Maelstrom está involucrado. Ahora, ¿verdad? El convoy estaba llevando el Flathead. Un pequeño bot de combate. Un prototipo. Y yo necesito ese tipo de militares de alta nivel. Porque si no tenemos ese bot, no tenemos nada de la chardita. Y no tenemos nada de la chardita. Pero no te preocupes. Es una herramienta de uso. Estoim. Ahora, yo purchasedo esto de Amelstrom. Formado de que lo sabía de la chardita. Lo que hablé de la chardita de Brick. Le dije bien porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar la idea, su amigo y compañero, un Simón Randall, a.k.a. Royce, se cayó el cabello. Royce está en charge ahora, y no tengo manera de saber si desea honor su padre. Para añadir a este Schittström, uno de los dos militech ha desarrollado un interés en el convoy. ¿Quién es la prima donna? Corpo, agente de interés, ha estado estando en el convoy como si su vida dependía de lo que encontró. El que tiene que estar en su tronco. El cabello de la cabello no está creciendo más corto, así que debe estar desesperada. Puedes pensar en cómo podrías usar eso. De hecho, para hacer eso, necesitas la información de la chica de la cabello. Llegarlo ahora. Creo que tengo todo. Tengo tiempo para trabajar. No, 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 no. Later now. Later now. Later. 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 We're closed right now. Dead. Going to go. aplicable to work out with you. Aunty. m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.. No hay todavía. Bien. Mi voto es para mantenerlo. ¿Qué es eso? Espera para todos los alimentos, ya sabes. No se hagan más que más. ¡Suscríbete al canal! 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 I'll stand. This so fucking hard? Fucking ass on the fucking couch! Make me. Thought you'd never ask. Say you ask down for a planet bullet in your skull. Jack, sit down. This ain't gonna end well, but... ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias, estoy bien ¡Buenos! ¿Qué dices, trajeta princesa? ¡Buenos! ¡A short! ¡MWait! ¡No es así! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Could lose your lunch! So, whatcha think? Yep, we'll take it. Free... Sure... Yeah... Let's see a cred. Brick got it. It's all paid up. Brick got it! I don't see any fucking brick around here, do you? Come on. Can't expect me to pay for this thing twice. And who the fuck are you to say what can and can't be? You'll pay twice, because I say you'll pay twice. Fine. You want the flathead? I better see some Eddie's. Relax. Got him right here. Just like that. Without batting a fucking eye. Wanted or not, I got places to be. You know, you never did say who sent you. Never did say who you're working for. Dexter Deshawn. That's who. Dexter Deshawn. The lardass who punching animal fucked half of Pacifica? You mean he ain't dead? Nope. He's alive, well, and kickin'. And he sends his regards. So you gonna consider my offer now? Here's the cred. Hell, I'll even toss in some info as a friendly bonus. Militech's on to you. They're close. Like what? Credship was spiked with a virus. Don't worry. I wiped it. Check it. Check it. Yeah, it's clean. That rusty cunt. Now I gotta deal with this shit. You just take the damn bot and get the fuck out of my factory. If this is a trick, I'm gonna introduce you to our meat grinder. Nova, so now leave. And hey, after you get Dex's dick out of your mouth, tell him I say hello. Piece of shit. What the? Shit. Let's get the fuck out of here. Follow me! Militech couldn't manage it on the slide with the chips while he molded the big guns. More their fuckin' style, I'd say. We'll ride the production line. Flip it on! Let's go! For the ventilation shaft! We really don't wanna be here. Come on, hurry up! Hey, two dollars. Whatever you need. Oh-ho! Now it all makes sense! We really can't walk! We can't walk! We can't walk! We can't walk! Come on, let's go! Come on, let's go! We can't walk! One lift! For Christ's sake! Go, go, go! Go, go, go! That weapon's out of my own chains. Thanks for these things. You like that? Whatever. Move! 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 I'm supposed to die. screw it! Woo-ah! Make it super- Make it easy, master! Make it happy, master! Make it easy, master! ¡Suscríbete! ¡Lazer, focus! ¡C'mon! ¡Hang on! ¡Reload! ¡Suscríbete! 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 ¡Gotta reload! ¡Full in! ¡Gonna blow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Maelstrom. I warned Royce. We made a deal. You got some... Balls, Mr. V. What about the meet with Evelyn Parker? Still on the to-do list. That meet's the only thing that'll get you a chance at grabbing that chip. Parker'll be waiting for you at Lizzie's bar. Good luck. Good luck. Good luck.